Bueno, les damos la bienvenida a este ciclo de charlas desde la Universidad Nacional de Río Negro. Estamos en el sur de la Argentina. Somos integrantes de un proyecto de investigación dedicado a indagar en los abordajes más difundidos para el trabajo de la voz hablada en escena y por eso nos concentramos en Cicely Berry, Christine Linkleiter, Roy Hart, Eugen Rabin, Patsy Rodenburg y Arthur Lezac. Y bueno, en ese tránsito que fue muy interesante, muy enriquecedor, pronto nos llamó la atención que fueran todos trabajos provenientes de Europa o los Estados Unidos y nos preguntamos por qué no había ninguna referencia hacia un trabajo que tuviera que ver con nuestra región y que tuviera el mismo nivel de difusión. Entonces, bueno, ya a esta altura, cerrando el proyecto, hemos invitado a colegas de Latinoamérica a que nos ayuden a pensar en este tema con foco en el territorio y en nuestras propias culturas. Así que hoy nos acompaña Marcelo Comandú, que nos recibe desde Córdoba, una provincia argentina. Y bueno, Marcelo lo voy a presentar. Él es artista escénico, licenciado en teatro, doctor en artes, profesor titular de Voz y Lenguaje Sonoro 1 de la licenciatura en teatro y profesorado de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente dirige allí el proyecto de investigación, el devenir como modo de escenificación, parte 2, extracción de una diferencia de sí. En la misma universidad fue jefe del departamento de teatro y director del CEPIA, Centro de Producción e Investigación en Artes. Bueno, a Marcelo lo conocemos personalmente porque estuvo aquí en Bariloche en el 2022, en las jornadas de la voz en escena que organizamos desde la universidad. Así que nos da mucho gusto volver a encontrarnos y te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Bueno, la pregunta... Flavia, muchas gracias a vos, a todo el equipo por la invitación. También es un gusto volver a verles. Y nada, un placer participar. Gracias por el espacio. Bueno, buenísimo. Bueno, la primera pregunta, un poquito, es la que comenzamos con cada una de las personas que hemos invitado para conocernos un poco más, conocerlas un poco más. Y tiene que ver con el interés que te llevó, que te motivó a elegir dentro del gran panorama de expresividad teatral, enfocarte específicamente en lo que es la voz en escena. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a esa búsqueda? Bueno, yo tengo una formación bastante amplia en las artes porque empecé como músico de niño, de niño y adolescente. Estudié piano, teoría y solfeo. Sí, me recibí de profe de piano en los últimos años de la secundaria y siempre tuve como mucho interés y mucha práctica de la música, del piano, pero también del canto. Siempre me he conectado mucho con el canto. Y de hecho me vine a estudiar a Córdoba, pues yo soy de Freire, un pueblo cordobés, límite con Santa Fe. Me vine a estudiar la licenciatura en composición musical que hice dos años. Bueno, ahí aprendí mucho sobre composición, armonía, contrapunto, odio perceptiva. Fue muy rico para mí, pero en el segundo año de música comencé a estudiar teatro en La Cochera con Paco Jiménez y Graciela Mengarelli, que eran los dos docentes de La Cochera, que compartían el taller. Y la verdad que, bueno, ahí sentí que empezaba a poner el cuerpo en la práctica artística y toda esa emocionalidad que yo sentía que se trasladaba al piano o al canto, también encontraba un lugar de, como un territorio en el cuerpo, ¿no? En la práctica del teatro. Entonces me cambié directamente de carrera en la universidad, pasé a estudiar la licenciatura en teatro. Y luego me dediqué mucho a la danza también. Es decir que el abordaje que yo hago tiene que ver con toda esta experiencia que es amplia y tu pregunta en particular era por qué elegir la voz. En mis primeros años de formación yo hice cursos con Cosana Luca, del Roy García Ter, que daba cursos acá en Córdoba en el verano, cursos intensivos, y ahí yo encontré como una relación entre las prácticas más corporales que tenían que ver con lo teatral y toda la musicalidad que a mí me había acompañado toda mi vida, ¿no? Entonces para mí la voz siempre fue como un elemento muy importante en mi práctica sin dejar de trabajar fuertemente otras también áreas del teatro, como por ejemplo, bueno, el trabajo corporal, ¿no? Es estrictamente corporal. Entonces hoy me encuentro siendo titular de Voz y Lenguaje Sonoro 1 en la universidad, pero también cuando uno a lo mejor hace como otra propuesta de formación fuera de la cátedra puede también abordar otras temáticas, ¿no? Pero bueno, ese es en grandes rasgos mi recorrido y esta experiencia que se aunó entre lo musical y lo corporal que para mí hace síntesis en las prácticas que yo estoy proponiendo y en mi tarea actoral también o de dirección. Gracias. Bueno, sigo yo. Ahí justo mencionaste a Roy Hart, que bueno, fue uno de los maestros y de las corrientes que estuvimos trabajando y me da el pie para otra pregunta que te queríamos hacer, que tiene que ver con, bueno, de todas estas corrientes, estos maestros, maestras que hemos transitado, ¿cuáles has podido experimentar? Ya mencionaste a Roy Hart, digamos, y alguno más de estos que mencionó Flavia, que fueron para nosotros fuente muy importante de estudio, de investigación, ¿cuáles otros has podido no transitar? Y cuáles han sido más significativos, ¿no? En esta búsqueda que, bueno, ya me parece súper interesante en el sentido de la síntesis entre las diferentes divisiones artísticas que, bueno, justamente lo escénico permite que confluyan, ¿no? Y en tu formación claramente eso sucede. Sí, bueno, para mí la experiencia con Cosana Luca, que ya trabajaba en relación al Roy Hart, entiendo que dándole una mirada particular, que es la que sobre todo llegó a la Argentina y a Córdoba, recuerdo que fue muy fuerte también su presencia en Tucumán. Eso fue clave para mí, esa experiencia, y también el trabajo con Clelia Romanuti, que es una gran maestra de la voz, que fue docente titular de esta cátedra que yo tengo ahora, ya está jubilada, sigue trabajando, y yo fui adjunto de ella mucho tiempo, aprendí muchísimo con ella, que también tiene su propia impronta, pero hay una experiencia fuerte del Roy Hart y de las experiencias que traía Cosana Luca acá a la Argentina. Después también con Paco Jiménez, Paco Jiménez en aquella época en que yo me formé con él, hace muchos años, él hacía un trabajo de experimentación vocal interesantísimo, de mucho juego vocal, de mucha experimentación con la voz, recuerdo trabajos de respiración muy movilizantes del cuerpo, para desde ahí poder encontrar la voz como una potencia del cuerpo. Esas experiencias fueron muy importantes para mí. Fue muy importante también en el encuentro, después ya de mucho tiempo de trabajo, encontrarme con las prácticas de Antonio Ocampo y de Ariel Aguirre, bueno, sobre estos métodos de Inleiter y Rabin, que después Antonio vino también a Córdoba, que nosotros lo trajimos con la cátedra y con el proyecto. Fue interesante tomar contacto con estas técnicas y sobre todo con la propuesta que hace Antonio, que también entiendo que los maestros lo que no hacen es como reproducir una técnica, sino también darle su propia mirada, su propia práctica. También he trabajado bastante yo con una artista brasilera, Maura Baiocchi y Wolfgang Panek, que es su esposo, que es alemán, pero vive en Brasil desde hace mucho. Ellos tienen un teatro que se llama Tanteatro, que sería como un teatro de tensiones. Y abordan también la voz como un elemento de lo teatral, como un componente del teatro. Desde lugares muy interesantes, pensando la voz como resonancia melódica de un cuerpo extendido, de un cuerpo psicofísico, pentamuscular, dicen ellos. Una experiencia interesantísima para mí también sobre el trabajo de lo vocal. Después las prácticas que uno ha hecho por cantar en coros o ese otro tipo de actividades que hace mucho que no hago yo, pero las hacía de más joven, que son muy ricas de la práctica del canto, en lo coral, en lo compartido, ya desde una mirada más musical, digamos, ya más desde la experiencia de lo estrictamente musical y no tanto de lo actuado, de lo actoral. Esas son un poco las líneas así más como escuelas, digamos, de las que yo he abrevado, más allá de toda la experiencia que uno tiene como artista y como docente, que va construyendo como algunas otras miradas también, o algunos caminos que se van singularizando, digamos. Sí, en realidad la próxima pregunta va a ir un poco más ya a tu propia búsqueda o síntesis, ¿no? Pero me llamó, paré la oreja, me llamó la atención lo que comentaste, porque uno va armando como una especie de árbol genealógico, ¿no? De influencias que se van cruzando y de generaciones también que se van superponiendo, y lo mencionaste a Paco Jiménez, que por supuesto es un tremendo referente a nivel latinoamericano, y entre otras cosas por su originalidad, pero no es alguien que uno referenciaría en principio con el trabajo específicamente vocal, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es si sabés estas experiencias que vos compartiste con él como docente, hablaste de ejercicios de la respiración y experimentación vocal, si sabés de dónde los traía él. No me sorprendería igual que sean de su propia creación, porque, digo, tiene esa impronta de mucha originalidad, ¿no? Pero si sabés vos, en función de este árbol genealógico que trato de hacerme en la cabeza, ¿no? De dónde traía, de dónde trae él esas influencias. Sí, no lo sé estrictamente, pero sí sé que él estaba relacionado con Cosana, también con Cosana Luca, y yo era pequeño, había tenido 20 años, y recuerdo haber estado con él en alguna experiencia con Cosana, ya una persona con toda su trayectoria. Sí, él tenía relación con Cosana Luca, después ya no sé sobre su formación, debe ser muy amplia, y yo creo que hay experiencias de la voz que se van dando por la práctica misma del teatro, que no tiene que ver con una técnica en particular, que haya sido sistematizada como técnica o que haya alcanzado un renombre, como pueden ser los que venimos nombrando, ¿no? Como escuelas internacionales o ese tipo de cosas. Por un lado eso sí existe y uno tiene sus experiencias, en mi caso sobre todo más relacionado al Roy Hart, pero también de la práctica misma del teatro. Se va dando mucho aprendizaje y se va haciendo síntesis ahí de ejercicio. De ejercicio, bueno, en la misma práctica del teatro se van colando ejercicios que tienen que ver con esas técnicas, pero que no necesariamente se reproducen de un modo sistemático como técnica en sí. Marcelo. Ah, perdón. No, no, en esto, perdón por la interrupción, pero en esto que estás comentando, ¿cómo pensás que dialogan estas formaciones con las que vos tuviste acceso, con las que trabajaste, con tu experiencia en tu territorio? Como en esta pregunta que medio nos convoca de ver cómo estas miradas que son finalmente extranjeras, ¿no? Porque todas las personas que mencionaste, salvo el último que te preguntó Gustavo, son miradas que vienen desde otros lugares. ¿Cómo se ponen en tensión y dialogan con tu territorio, con Córdoba, con las personas con las que vos trabajás que seguramente tienen otras inquietudes, digamos, de todas esas miradas que aportaron a tu formación, ¿cómo vos las haces dialogar en este territorio? Bien, y mira, yo igual me voy a tomar un tiempito para nombrar otras prácticas que he trabajado mucho y lo voy a ver, porque me parece que se relaciona con esta pregunta. Yo he trabajado mucho también en una época, me sentí muy atraído por el butó, por la danza butó, y he trabajado mucho con Rea Bollig, que después bailé en dos espectáculos para ella, con Isabel Pinsinger, que también fue mi maestra en Fedora Berasturi, en el sistema de Fedora Berasturi, que el sistema de Fedora es un sistema argentino, por ejemplo, Fedora era argentina, chilena, y trabajó toda su práctica en Buenos Aires, y bueno, y el butó, de origen japonés, ¿no? Rea Bollig fue mi maestra de butó, y después practiqué con otros maestros también, Minakoseki, Yuko Kaseki, Komurobushi, Katsura Kan, me falta uno, te da yendo. Y con ellos también, por ejemplo, he trabajado mucho lo que tiene que ver desde un punto de vista más energetista el cuerpo. Y en el butó se trabaja mucho el contacto a tierra, por ejemplo, y el centro corporal, o en japonés se le puede decir jara. Son prácticas que yo he atravesado mucho desde la danza, y también recuerdo haber hecho trabajos del sonido, por ejemplo, en clases de Minakoseki, donde extraer la intensidad del sonido desde la conexión con el centro corporal. Entonces, esas son prácticas también del sonido, que se van encontrando en otras, en incursiones que uno hace, que no tienen que ver con una propuesta solamente sonora, sino del cuerpo en escena o de la danza, y de golpe aparece el sonido también como una esfera del cuerpo, como una dimensión del cuerpo. Y en una época trabajé mucho esos dos sistemas, el del butó y el de Fedora Verasturi. Y cómo se relacionan con... Bueno, son prácticas que yo he hecho acá en mi entorno cordobés, pero por supuesto que nuestras formaciones son bastante eclécticas y vienen de raíces muy distintas, ¿no? No podemos pensar una formación solamente situada desde una tradición típicamente cordobesa, por ejemplo, en mi caso, sino también uno va brevando de otras líneas que de golpe uno puede conocer porque viaja, pero también las conoce porque llegan a Córdoba, bueno, en estos intercambios que se producen. Yo he hecho muchos espectáculos acá en Córdoba, donde mi práctica artística tiene que ver con todo este recorrido así, ecléctico, ¿no? Estoy pensando... Por ejemplo, para mí fue muy importante hacer una experiencia en Brasil que fue la de la mitología personal o transpersonal, o sea, llámela así, transpersonal, que es como uno de los aspectos del curso intensivo de más de un mes, de ocho horas diarias de trabajo. Uno de los aspectos que se trabajaba era hacer un pasaje por los hitos de la propia vida, o sea, hacer como una recuperación de momentos importantes de la propia vida, y a partir de ahí empezar como a construir performance, pudiendo como encontrar cuáles son los temas, los ejes, los núcleos con los que uno se conecta, ¿no? Desde la propia experiencia de vida. Esa experiencia fue muy interesante para mí y también la experiencia de la creación colectiva cordobesa. No es solo patrimonio de Córdoba, pero digo, acá en Córdoba se trabaja mucho la creación colectiva, desde los años 60, que luego ha ido mutando también a otras denominaciones, como por ejemplo, o que han aparecido ramificaciones como la dramaturgia de actor o la dramaturgia de director, que tiene que ver con lo que va surgiendo de... Lo que va extrayendo el propio artista que pone el cuerpo en escena y que pone la voz, pone su cuerpo, voz en escena, es decir, sobre todo mi experiencia no es tanto trabajar con textos de la tradición teatral, sino con construcciones o colectivas, pero incluso pueden ser solos, individuales, siempre es grupal de todos modos, que se trabaja con lo que el cuerpo en el laboratorio va experimentando y con los temas que así van saliendo y con las conexiones que se van dando con el entorno, con el contexto, con la sociedad, con el lugar que habito, y ahí llegamos un poco al tema que trae Valeria. Entonces, si bien, yo siento que si bien uno va tomando, bueno, yo tuve muchas formas, mucha de mi formación se realizó acá en Córdoba, pero si bien uno va tomando de distintas escuelas, distintos métodos, algunos que son foráneos, uno finalmente al momento de crear empieza a producir resonando con el entorno, con el lugar en el que uno vive, y con las realidades que aquí se viven. Entonces, ahí empiezan a verse como las actualizaciones o las cosas singulares que surgen en el territorio. Me gusta mucho a mí pensar el territorio, me gusta mucho pensar el cuerpo como territorio y como territorio para la voz, y la voz como sonorización de ese territorio, como sonorización de los estados del cuerpo, a mí me gusta decir. Y también me interesa mucho pensar el territorio, es decir, el espacio de ensayo como un territorio muy concreto que está cohabitado por otros, y esos otros no solo son personas, son las cosas materiales, pero también los entes inmateriales, los pensamientos, los sonidos, bueno, todo lo que está ahí atravesando esa escena, cohabitando, siendo copresente con el actor ahí en esa escena. Entonces, me gusta pensar la escena como territorio y también el territorio, como decir, la ciudad, la provincia, el país. Entonces, en las temáticas van apareciendo situaciones singulares de los territorios. De hecho, por ejemplo, hay dos obras mías que son como muy concretas, como muy gráficas en eso. No sé si me estoy extendiendo mucho, sigo con esto. Valle del Silencio, de la cual fui director, que trabajé con Rodolfo Cés, actor, performer de Córdoba, con quien trabajé muchísimo, y un solo de él que yo dirigí, y ahí trabajamos precisamente con su infancia en el Valle del Silencio, que es un valle del norte, de las sierras de Córdoba, donde vivían sus abuelos, de donde también son sus padres. Si bien él creció en la ciudad, tenía todos los recuerdos de su vida también en el valle, cuando visitaba a su familia, sus abuelos, y de la casa de sus abuelos, que fuimos a visitar, que hicimos registro fílmico, hicimos registro sonoro de los sonidos del monte, porque es una casa que está en el monte cordobés, y donde también utilizamos poesía, que era dicha por Rodolfo, poesía de Romilio Rivero, que es un poeta del norte cordobés, o sea, toda la temática incluida, la corporidad que Rodolfo creaba ahí, y la sonoridad también que se creaba con la música compuesta por Guillermo Ceballos, un músico que trabaja mucho en teatro acá en Córdoba, con las grabaciones de los sonidos del valle. Entonces toda esa práctica, toda esa obra es muy, muy, muy territorial de comienzo a fin, ¿no? Me parece, perdón, me parece interesantísimo cómo estás trayendo todo el tiempo tu producción artística a colación de esta conversación, digamos, de la voz y las técnicas y la formación y cómo transmitirla, todo el tiempo la estás uniendo con tu producción artística, ¿no? Como que ahí, se intuye que ahí es ese campo de experimentación que después seguramente de algún modo también se volcará en lo específico de lo vocal, ¿no? Esto que varias veces dijiste la palabra síntesis, ¿no? Entonces cómo esa síntesis que vos haces entre cómo te has formado o estas experiencias en las producciones teatrales y después el momento de tener que transmitir eso en una clase. Hay una palabra que recuerdo que es el devenir, que ya la nombraste y que además aparece ahora también en tu proyecto de investigación que ya nos la habías comentado, había resonado en tu visita en las jornadas de la voz. Si nos podés contar un poco cómo eso se sintetiza en el momento de transmitirlo, de enseñar, ¿no? Donde hay que de alguna manera, bueno, poner alguna claridad, ¿no? En todo eso que por ahí intuimos o llevamos adelante en los espectáculos, en las creaciones. Bueno, mi materia, por ejemplo, que es de primer año, voy Lenguajes Sonoro 1, es muy actoral, es de la línea actoral, de hecho, y actuamos. Las clases hacemos la práctica del teatro y ahí me gusta mucho trabajar desde este concepto, podríamos decir, del silenciamiento. que por supuesto que para mí viene mucho de haber practicado Fedora Verasturi, haber practicado el butó y otras experiencias que me han atraído, como la butonía también, donde hay que tener tanta escucha, ¿no? De los espacios internos del cuerpo. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar desde el silenciamiento y desde la escucha, decimos, ¿verdad? Pensando no solo la escucha como la audición, pero también llevando, haciendo una analogía del término para pensar la escucha desde todo el cuerpo, que podría ser una atención a lo que está sucediendo en el entorno en que estoy practicando. Entonces, ahí aparece también la idea de espacio, la idea de tiempo, es decir, cómo estoy habitando este espacio, cómo lo habito, cómo es este espacio. cómo se dan las relaciones en ese espacio, cómo estoy con los otros, cómo estoy con mis compañeros que hacen de, cumplen en cierto momento el rol de espectadores, cómo estoy con los objetos, con las formas arquitectónicas del espacio, y también con el tiempo que pasa con mi cuerpo y con mi voz en el suceder del tiempo, en el paso del tiempo, cómo se va transformando en el paso del tiempo mis estados y cómo la voz también puede ir dando variación sonora a esos estados. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar desde el silenciamiento y la escucha. Ese es un elemento clave. también hay otras experiencias que tienen más que ver con la técnica de ese entrenamiento que a mí me gusta decirle cuerpo-voz. Se trabaja mucho el grounding, la conexión con la tierra, desde el centro corporal, las piernas, los pies, la tierra, que es lo que a menudo se hace cuando uno deja caer el torso y que la columna se relaje hacia el piso, pero, bueno, trabajamos el grounding o el enraizamiento, le digamos, con muchas consignas diferentes y también el centro corporal y la columna, el eje corporal. Para mí es muy importante también, un eje que tiene que ser flexible, que se extiende en una, como diría Barba, una danza de oposiciones, como en una tensión de opuestos, digamos así, pero que a la vez necesita ser flexible. Entonces, hay unos trabajos muy interesantes que yo hice con Minako Seki de trabajar la flexibilidad de la columna desde los, desde el sacro, pensándolo, desde el sacro hacia el atras, la cabeza, ¿no? Siempre como ir soltando la columna de abajo hacia arriba, desde su nacimiento, desde su cimiento. Entonces, hay lugares que son más técnicos que uno puede abrevar de distintos lugares. Hay muchas cosas que yo realmente siento que son de Clelia Romanuti, son de mi experiencia con Clelia Romanuti, que, bueno, ella es una investigadora cordobesa, digamos, ¿no? Entonces, yo le doy mucho valor a la experiencia que hice con Clelia. Y después, cada uno ya va trayendo sus propios materiales, cada estudiante va trayendo sus propios materiales para crear, que nosotros lo hacemos con canción y con texto, con las dos cosas. y ahí van apareciendo los intereses o las resonancias de cada persona y cada persona trae un material especial, por ejemplo, en cuanto a las canciones que eligen. Y también a los textos, que trabajamos también la idea de la elección del texto como que sea un texto que a mí me diga. Cuando yo lo digo me está diciendo a mí mismo. ¿Se entiende? No tanto esta idea de tomar un texto porque tengo que representar tal personaje para un director, digamos, que es una práctica del teatro muy importante, pero que no haríamos en mi materia, sino que cada uno vaya encontrando cuáles son las palabras que a mí me ayudan a decirme en este momento. Y ahí bueno, aparecen como cosas muy diversas que a lo largo del año a lo mejor van descubriendo cuáles son, van descubriendo cómo encontrar un texto que me sea más significativo o que me comprometa más o con el que pueda realizar un trabajo más intenso donde yo me comprometo también porque trabajamos desde la idea de la resonancia, eso que pasa en escena o que yo quiero, que uno actor quiere que pase en escena está ligado también a a bueno, a la propia experiencia de vida, digamos. Eso tratamos de producirlo en la escena, en la clase, no sé, aparecen elementos muy, muy, muy interesantes. Aparte, Córdoba tiene alumnos de muchísimas provincias, muchas provincias del norte que vienen a estudiar a Córdoba, pero también incluso de la Patagonia, ¿no? Que a veces se llegan hasta Córdoba y aparecen como, bueno, canciones muy diversas también tonadas o modos de decir que tienen que ver con la región de donde las personas, desde donde las personas se acercan que a mí me parece como muy valioso, donde cada uno va trayendo su territorialidad también a este espacio. Marcelo, ahí de todo tu recorrido tan amplio como vos decís, hay una conjunción que me parece súper interesante porque no es tan común o tan típica, que es tu particular interés y énfasis en la experimentación vocal, pero también todo tu recorrido con la danza, porque bueno, si bien voy a decir algo que es como políticamente muy incorrecto porque ya todos sabemos que teatro y danza son diferenciaciones muy jóvenes en la historia del arte en general y tratamos siempre como creadores de evitar esas etiquetas, pero bueno, también digamos son a nivel cultural y de tradición artística escénica son como espacios diferenciados desde lo formativo, a veces también desde lo creativo, entonces bueno, lo que te quería preguntar era primero si la distinción entre teatro y danza como dos lenguajes diferenciados para vos es significativa o no, si, digamos, si te resuena en ese sentido y si la respuesta es que sí, si habría en tu práctica docente y artística un territorio diferenciado que es el de la danza, ¿cómo lo has trabajado en relación a la voz? Bueno, no, para mí no, sé que son, uno sabe que son disciplinas distintas, uno puede ir a tomar clases de danza o clases de teatro, pero también puede ir a tomar clases donde eso se va mezclando, conjugando hoy y que de golpe no tiene, son espacios más indisciplinados, ¿no es cierto? Sin disciplina, sin disciplina en ese aspecto. Yo, mi trabajo, no, para mí no hay mucha diferencia entre teatro y danza en mi producción, digamos, para mí son artes escénicas, digamos, mis experiencias tienen que ver con las artes escénicas, con lo performativo, con lo performático, y viste que aparece la necesidad a veces de ponerle como un rótulo para presentarlo, a lo mejor algún subsidio, ahí tienes que decidir si es más cercano a la danza o es más cercano al teatro, pero en realidad no habría, no habría como una línea clara, así, un límite, en mi experiencia, por eso a mí me gusta y toda mi tesis, por ejemplo, de doctorado hablé de artista escénico y de artes escénicas, y si me refiero al trabajo de alguien en particular que se define actor o actriz lo puedo nombrar así, o si es bailarín o bailarina lo nombro así, pero cuando hablo en general hablo de artes escénicas y de artista escénico, porque así me siento en mi producción, pero, bueno, siento también que soy un artista en todo caso del teatro, así como más general, que ha sido mi formación más universitaria, académica, y es donde yo más me he movido. ¿Cómo trabajo la...? Bueno, es que yo para trabajar esta corporización de la voz o este darle cuerpo a la voz, tomo cosas de estas experiencias que tienen que ver con la danza o con el trabajo corporal en el teatro, digamos, o con el trabajo corporal, digamos. Tomo mucho, como por ejemplo, bueno, acabo de decir este trabajo de centro y de eje corporal, que después descubrí, después de mucho tiempo, descubrí también que hay una... como... un trabajo que... sobre centro y eje que se hace en el... no me acuerdo ahora el nombre, en esta técnica japonesa de Suzuki, ¿no? donde también él trabaja también el cuerpo y, bueno, la voz, por supuesto, como la dimensión sonora de ese cuerpo. Ahí encontré como relaciones incluso algunas lecturas que pueden allanar como comprender la importancia del centro corporal y el... y el eje corporal en el trabajo, pero que vienen de la... de la... tradición más oriental de la formación corporal y que son cosas que yo descubrí sobre todo en la práctica del... del puto, por ejemplo. Así que, sí, yo voy tomando, pero a la vez como el trabajo que hice con Roy Hart y con... nombremos más que a las técnicas yo creo que a las personas como con Sanna Luca y Clelia Romanuti, digamos, los trabajos que hice con ella fueron en su inicio, pero fue bastante tiempo, tan corporales en lo que es la producción de la voz, tan como realmente de la experimentación de un cuerpo sonoro, que de hecho así se llamaba un grupo de experimentación que había acá en Córdoba, que se inició con algunos practicantes de los cursos de Sanna Luca, cuerpo sonoro, fue tan fuerte esa unión entre la práctica corporal y trabajo vocal que creo que se fue dando naturalmente que yo fui encontrando relaciones desde otras prácticas también del cuerpo que se iban conjugando para el estudio de la voz, para el enriquecimiento de la voz, para encontrar esa flora vocal como diría Barba, a mí me gusta por ahí citarlo a Barba porque lo he leído mucho en otra época, encontrar la riqueza de la voz, la flora vocal de la que él habla, sí, en mi práctica parte mucho de pensar el cuerpo que es, bueno, es su fuente, o sea, no hay, no, es su fuente sin dudas. Aparece mucho esto del devenir y de tu búsqueda también decías en técnicas, por ejemplo, la voz a partir de encontrar el centro, o sea, un poco lo que se me aparece es sin ánimo de achicar, digamos, pero si vino las técnicas como, bueno, una tendencia a esto de tener un objetivo al que llegar o luego veo esto que vos decís, ¿no? De un apoyo y un interés en el devenir, ¿no? O encontrar la voz a partir de encontrarse en el centro, o sea, este tipo de búsquedas que, que bueno, que pareciera en principio que, digamos, que están como en un, en el otro extremo, digo, no quiero achicar la cuestión, pero en el otro extremo de la cuestión eficiente de la técnica, ¿no? O sea, si bien Roy Hart no, digo, de las que hemos nombrado, Roy Hart no va tanto por el lado de una eficiencia de dar hacia dónde, sino que se centra más en cada individuo, pero en general cuando se piensa en técnicas, sea de la voz, sea del cuerpo, ¿no? De la actuación, hay como unos objetivos, ¿no? Y entonces, bueno, se corre el riesgo también, depende quién las dé, como vos decís, es cierto que está bueno decir a través de quién, ¿no? La recibimos porque también van a ser esas diferentes miradas, pero de estereotipar algo quizás, ¿no? Entonces, como que me resuena como este otro tipo de búsqueda de tu parte. Sí, sí, y a lo mejor con los años uno va soltando también, soltando, ¿cómo se podría decir? El apego a las técnicas que ha aprendido, va soltando porque a la vez va haciendo mucho lo que se va experimentando en 30 años, por ejemplo, de trabajo y uno se va dando cuenta que no es que una experiencia, sí, hay experiencias que son más importantes que otras en la propia formación o en la propia vida artística, pero todas están ahí juntas, ¿no? Entonces, si uno dice de golpe esto tiene que ver solo con esta práctica, pero yo no me gusta pensar eso como que tiene que ver solo con una práctica en particular, sino con lo que se fue creando porque uno ha pasado por muchos lugares y realmente están todos esos lugares ahí presentes en uno y a veces se puede apelar más a algunos ejercicios que vienen de un sector o de otro pero está toda la toda la experiencia, la formación ahí disponible, ¿no? Está toda esa caja de herramientas como podríamos decir ahí disponible para pensar la voz, para practicarla, para pensar el cuerpo voz, para pensar la voz y los estados corporales, cómo la voz pone sonido a esos estados, cómo también se habita desde la voz y se acciona desde la voz, siempre con un cuerpo presente, cómo la presencia no es solo visual, o sea, uno se da al espectador desde todos, a todos los sentidos del espectador, digamos, estamos en una cultura muy oculocentrista, se podría pensar, se dice, ¿no? que estamos incluso se habla mucho de ver teatro, ¿no? Pero no solo lo vemos, lo percibimos con todos los sentidos y el de la audición, todo lo sonoro, es una dimensión muy importante del teatro que se conjuga con lo visual pero también con el tacto, puede ser porque hay espectador y actor se tocan, pero también puede ser porque te llega, te llega como público te llega la vibración de la voz y te toca de algún modo o esa presencia, hay algo de esa presencia que llega y toca, a veces decimos, uy, esto que pasó me tocó, me tocó, pero también de los gustos, de los olfatos, según cómo cada uno construye ahí su relación con el público pero todo está presente, es decir, nosotros no nos damos solo a la mirada del espectador sino que nos damos a todos los sentidos y bueno, por supuesto que la escucha, la escucha como un factor fundamental del teatro y siempre que estoy escuchando también estoy viendo por lo general a menos que sea una voz en ojo, ¿verdad? Pero siempre que estoy escuchando ese actor que habla también estoy viviendo su cuerpo y lo estoy percibiendo desde toda esa complejidad que es nuestra percepción, ese cuerpo me está llegando completo, no solo su sonoridad, sino todo, todo lo que él emana me está llegando, es decir, que la voz forma parte del teatro en interpenetración con todos esos elementos que hacen al darse del actor al espectador. Marcelo, te hago una pregunta. En este grupo de investigación donde hemos visto estas técnicas que nos han llegado a partir de información por libros, por videos, por algunas personas con las que hemos accedido, como Roy Hart, que estuvimos trabajando con Silvia Quirico, pero retomo algo que en algún momento de la charla dijiste al principio, esto de, bueno, estas técnicas, estos métodos, ¿por qué crees que en este territorio no tenemos acceso a un libro de Marcelo Comandú que escribe la técnica de la voz o su método de la voz? Si es algo que no nos preguntamos en este lugar, si es algo que no queremos cristalizar en una escritura, si es algo que no, ¿por qué crees que no está tan presente como en otros lugares donde, bueno, de hecho, todas las técnicas que nosotros vimos pertenecen, bueno, a Europa, Estados Unidos y acá, si bien sabemos que hay mucha gente trabajando con la voz, no hay como este reservorio al que ir y buscar qué es lo que hace Marcelo Comandú o lo que hace, ¿no? Como que tenemos que ir a la persona y no está esta divulgación, por así decirlo, del trabajo. Bueno, viste que, desgraciadamente, hay situaciones de poder en la geopolítica, podríamos decir, desgraciadamente, bueno, Latinoamérica ha brevado mucho de fuentes europeas o Estados Unidos, que son lugares como de más poder, digamos, y más circulación de dinero y como de más, eso ya sé decir, prestigio internacional. Bueno, es el típico problema que encara todas las miradas de coloniales, ¿verdad? Es como la continuidad de, no sé si decirlo así, de la colonización de Antiamérica. De todos modos, hay prácticas tan interesantes que se dan como desde una contemporaneidad latinoamericana y otras que están más arraigadas en tradiciones, ¿verdad? Como pueden ser cantos, nosotros escuchamos en Bariloche un canto mapuche bellísimo, recuerdo en el encuentro. Anaí Mariluán. ¿Eh? Anaí Mariluán. Ella hermosa, que canto bellísimo. Bueno, ahí sin dudas hay todo un un trabajo que tiene que ver con la tradición, pero aquí que también se irá actualizando, supongo, en el presente y uno se encuentra y uno agradece también cuando hay experiencia de ese tipo, como por ejemplo yo asesoro trabajos finales que están pensando bastante desde la decolonialidad y también porque a veces hay alumnos que a lo mejor saben cantar en en Aymara o tienen conocimientos por lazos familiares o por otros aspectos que se ponen a pensar desde desde este lugar ¿no? Más de colonial incluso la negritud cosas muy interesantes que están pasando en la actualidad que tiene que ver con un un nacimiento acá americano de la viala le podríamos decir como como se suele nombrar América desligada después de toda su tragedia colonizante yo tengo artículos tengo artículos en revistas que algunos están por ahí por internet otros impresos yo me he dedicado mucho a la práctica ¿viste? pero también como docente y sobre todo con los años uno ha incorporado también la escritura y tengo mi tesis de doctorado que está en el repositorio de la UNC si la tenemos ah mira claro la tenés la tienen ahí yo fui poniendo mis reflexiones siempre ligadas también a referentes teóricos mi tesis está también muy atravesada por el postestructuralismo en la filosofía no es una tesis filosófica pero hay muchas lecturas que han me han ayudado a profundizar la reflexión y después yo por ejemplo no nunca tuve la intención de generar como una metodología así si se quiere a ver si hay una metodología que es el modo en que uno da las clases que se va se va se va produciendo una metodología en sí pero nunca pensé en generar un manual por ejemplo ya más técnico no nunca fue mi interés tal vez a lo mejor ya en mi última década de trabajo así docente que estoy entrando mi última década tal vez corone el pasaje por la universidad siendo algo más así pero yo tengo más tendencia a ir como problematizando o incluso desarmando más que más que armando una cosa así más sistemática tipo manuales más como ir desarmando ir problematizando así que bueno creo que se conjugan varias cosas también pienso que hoy se da mucho este lugar de confluencia distintas prácticas que los artistas vamos teniendo y la gente no quiere reproducir una técnica me parece en particular me da esa sensación a mí también son estilos de estilos de época creo que hoy tampoco hay un no hay como una ¿cómo se diría? no está la ambición de crear una técnica propia sino que esa práctica que yo estoy realizando eso que estoy entregando a los estudiantes o a la espectadora y cuando hago una obra eso ya es ya me está representando ya es propio no no sé si hace falta como gestar una técnica propia me parece en ese sentido algo que como se ha hecho en otras épocas más fuertemente me parece ¿no? no sé a lo mejor estoy equivocado a mí me parece re interesante en general digamos pero en el contexto de este ciclo que como comentaba Flavia al principio está motivado voy a hacer este comentario un poco quizás como preámbulo para la última pregunta también viéndola ahora este ciclo se motivó por esta inquietud ¿no? en relación a nuestra identidad latinoamericana y las influencias y bueno obviamente nuestra historia como vos mencionaste ¿no? nuestra historia tan marcada por el colonialismo que sí yo creo que sigue explicando un montón de fenómenos y sigue orbitando nuestras prácticas y nuestros estudios pero a veces aparece como una especie de dicotomía muy difícil de resolver entre las influencias que sería muy absurdo negarlas y por otro lado la búsqueda de una propia identidad artística ¿no? y yo creo que eso es una construcción que uno va haciendo esa posibilidad de síntesis no creo que se dé por sí sola ¿no? uno podría pasarse la vida estudiando pasando por diferentes técnicas y ser nada más como un punto de anclaje de experiencias ajenas ¿no? territorialmente y en forma individual también ¿no? yo creo que en la medida en que uno es un creador como es tu caso inevitablemente el proceso creativo es eminente y profundamente territorial y siempre se transforma en un cruce ¿no? de las propias influencias las cuales en nuestro caso por ejemplo claro inevitablemente hay un montón de influencias europeas estadounidenses pero también inevitablemente aparece la propia territorialidad la propia lengua la propia experiencia biográfica ¿no? y digo esto lo digo a partir de escucharte me parece que ahí se da esa síntesis entre esos dos polos que a veces parece que son como tensiones que no se pueden resolver ¿no? como o uno tendría que negar las influencias que son innegables o uno tendría que entregarse inevitablemente a reproducir otras técnicas y bueno capaz que podríamos dar pie a la última pregunta que siempre le repetimos también o estoy muy apurado díganme si estoy muy apurado no, no me parece que que va bien ahora además ¿quién la hace? ¿la hago yo? o Delfina o Agustín así escuchamos sus voces bueno voy a hacer la última pregunta y básicamente si percibís que se podría distinguir algo como una especie de idiosintrasia latinoamericana en la concepción de la voz en la escena a ver estoy pensando ¿no? bueno suena suenan como canciones ¿no? suenan canciones que o yo yo tomo canciones el último espectáculo que actué el año pasado cantaba una canción de Atahualpa Yupanqui los ejes de mi carreta y una copla también norteña es decir todo eso se nos va va entrando en la escena porque tiene que ver con nuestra nuestra vida nuestro territorio y todos los sonidos también estaban muy trabajábamos con hojas de hojas de de una palmera palmera caranday yo en ese espectáculo actué lo dirigió Rodolfo Cés de quien hablé antes como actor y trabajábamos con palmeritas caranday que son palmeras con las hojas secas que son palmeras de bien de acá de Córdoba bueno estará en otros lugares también pero hay una zona del norte de Córdoba que donde están las caranday y también los sonidos de las caranday como trabajábamos con esa sonoridad digo el territorio si vos lo dejas si es tu interés si trabajas desde desde la escucha desde la resonancia el territorio va entrando a la escena van entrando también que son las otras cosas obvio que son modelos modelos a los que seguir pero uno se va desapegando de todo eso por suerte y yo vengo desde desde hace tiempo haciendo una experiencia con el monte acá en Córdoba se ha destruido mucho el monte nativo en Córdoba pero quedan quedan en las sierras quedan sus espacios y y vengo conociendo sobre la flora del monte nativo los yuyos que sirven para comer para sanarse como como todo el monte crece junto los arbustos los yuyos los árboles las enredaderas como hacen un ecosistema y eso me acercó mucho más al al territorio pero ni siquiera pensando en en sí lo cultural sino la naturaleza territorio también como naturaleza que hace a la cultura el territorio o sea el monte cordobés ha hecho a la medicina por ejemplo de este territorio pero también a toda la cultura entonces eso ha sido muy fuerte para mí los últimos años me siento como más cordobés que nunca en ese sentido porque me ha acercado al al monte y produce también como un modo de estar hay como te cambian algo la conciencia de cómo estás acá cómo estás parado cómo estás cómo te relacionás qué te interesa decir también en una escena por ejemplo entonces suenan suenan las canciones de acá de la Argentina o de Latinoamérica los sonidos los sonidos propios también de Latinoamérica o de Córdoba por ejemplo el otro día en la clase estábamos hablando de música fue la primera clase entonces bueno ustedes tienen que elegir una canción para traer clases subsiguientes para experimentar una canción de un texto y entonces hacemos así como bueno a ver quién ya se le ocurre alguna canción compartimos cantamos y suenan canciones del bossa nova brasilero de la canción brasilera de la zamba pero también la zamba argentina y en un momento un chico trajo una canción de 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 marcha no se vende la patria no se vende empezamos todo a cantar así y ahí como entra al territorio porque fue justo en el momento de la marcha del 24 de marzo y él le dice pero puedo cantar una canción de bueno escuchemos y entra la canción al curso y bueno toda la sonoridad se transforma entra la conflictividad social del entorno entra no entra así por por resonancia porque es lo que queda resonando en uno así de de ese pasaje que no tiene límite entre la vida que voy llevando todos los días y el espacio de la clase no hay un límite tan preciso tampoco el territorio se cuela la sociedad los conflictos los conflictos personales también pero que tienen mucho que ver con una cultura con un territorio no sé si respondo porque bueno uno va respondiendo pero creo que sí a la pregunta sí sabemos además que tiene un grado un poquito de un poquito mucho de desafío esta pregunta porque si bien es la pregunta que nosotros nos hicimos después del recorrido de estas técnicas provenientes del mundo hegemónico bueno también sabemos que preguntar si se puede de algún modo definir o describir algo de lo latinoamericano en las voces de la escena de nuestra región bueno también es desafiante porque bueno hay que ponerse a pensar y por ahí arriesgar alguna teoría acá en la misma charla no no que alguien ya la tuviera la tuviera pensada cocinada pero así como vos nombraste la característica de la creación colectiva que es una característica latinoamericana en el teatro y bueno vos la traías también como muy fuertemente en Córdoba eso ya había aparecido en alguna de las charlas que tuvimos y ahora traes lo de las marchas las manifestaciones los conflictos sociales y claramente podemos decir que es una característica latinoamericana muy potente entonces si bien por ahí no vamos a poder definir o tenemos que seguir pensando en esta pregunta pero si está bueno este receptáculo en el que van cayendo algunas características muy fuertes de la región latinoamericana y que se reflejan las voces después hay que ver cómo y si eso llega a lo teatral pero pero es interesante también como tomar esos ingredientes para para seguir pensándolo interesante sí muy interesante quedó quedó motivado para seguir pensando y en eso andamos ¿no? me parece creo que siempre es importante desarmar deshacer como una acción clave del arte también por un lado construir uno va construyendo uno va construyendo prácticas pero siempre ahí en equilibrio con el deshacer con el desarmar aquellas cosas que se fijan o aquellas cosas que ya vienen como modelos entonces hay que ver qué cosas de esos modelos a uno los puede enriquecer pero también hay mucho que pero entenderlos también desde el desarmarlos y quedarse con eso que me potencia pero para que aparezca otra cosa también entonces en eso me parece que andamos en el teatro latinoamericano hemos andado mucho tampoco hemos sido una copia de para nada el teatro argentino el teatro latinoamericano tiene tanta tanta fuerza tanta identidad entonces no es que hemos sido copia de acá se han generado muchas expresiones singulares se siguen generando y pero sí es un poco es así como decimos que a veces llegan las prácticas más como así estructuradas desde afuera y hay también como que bienvenido ¿no? se puede tomar lo que de ahí me sirva siempre para como hacer compostaje para para elaborar otra cosa así siempre lo he visto me parece o sobre todo ahora que van pasando los años bueno Marcelo muchísimas gracias por prestarte a esta charla y bueno si seguís pensando algo en ese sentido quedemos en contacto para para contarnoslo este así que muchas gracias gracias muchas gracias por la gracias Gracias.